Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a la decimoquinta jornada en esta Liga Adelante con el Real Sporting de Gijón. En esta ocasión nos vamos hasta las Islas Baleares, nos vamos a jugar contra el Mallorca del Dudo Aguate de Carping como entrenador. Y para ello, pues en esta ocasión contamos como colaborador con Pablo Ballina. Gracias Pablo, como siempre, por esa participación, por el colaborar con el canal. Siempre estáis ahí, guaje y eso os agradece. Pablo Linge, aquí Asturiano también, Asturiano, Valenciano, Yedre Sporting y Vive en Valencia. Así que bueno, muchísimas gracias, lo dicho Mane, si estáis viendo la alineación poco a poco, como lo estamos preparando aquí. Bueno, como siempre, quitamos de la convocatoria a Isma, quitamos de la convocatoria a Iván Hernández, metemos, pues bueno, ahí de media punta en día, arriba Castro, Muñiz por banda derecha, Carmona Banqueta, vuelve Sergio tras la sanción y vamos a ver los compases del partido, a ver qué podemos hacer. Ya sabéis que llevamos 14 partidos en lo real invictos, 14 partidos en lo virtual invictos. Hoy es sábado, día 29 de noviembre, el partido se juega mañana, domingo a las 12 de la mañana, con lo cual si queréis verlo, pues ya sabéis, a madrugar y a tirar de Canal Plus, al Chigra, a tomar unos cervecines o lo que sea y ver el partido tranquilamente. Y bueno, vamos a ver los primeros compases del partido, a ver en qué queda esto, si seguimos invictos una jornada más, si nos mete el agua Pablín. Y bueno, ya estáis viendo cómo la está moviendo, cómo lo toca con bustos ahí, ex del Sporting, la madre que lo parió, qué malo eres. Bueno, pues ya estáis viendo la primera jugada, la lleva Alex Meréndez por banda izquierda, abriéndose muy bien, muy bien. Tira el balón larguísimo hoy para Carlos Castro, que se frena un poquitín, no sé por qué el muñeco no se calentaba a correr. Carlos Castro que la enseña, que la marea, que la amasa manda, que ve la pisadita. Cómo saca el centro ahí, donde sale muy bien de puños el cáncer, pero del Mallorca el rechace, que nos señala una falta ahí, no sé por qué muy bien, pero bueno, es la cuestión que la señala. Siguiente jugada de minuto 15, aquí está el centro colgado desde Nacho Cáceres del medio campo, que la verdad no llega nadie, el portero que sale con la rodilla por delante intentando cazar. De nuevo una jugada aquí por banda izquierda, con Nachín Cáceres aguantando la pelota, dándosela a Endy, Endy que la lleva, Endy que la pisa, aguanta la masa, se bascula la banda Endy, Dani Endy el moreno, qué temporada está haciendo, la madre que lo parió el descubrimiento, le tira el centro ahí, veis el centro pasadín y no llega Juan Muñiz de cabeza, una lástima de ocasión aquí, ahora de nuevo el Mallorca al ataque, lanzando la pelota y el rechace larguísimo, y está jugada por qué, porque coge bustos, Carlos Castro que pasaba por ahí sin pena ni gloria, y le clava la amarilla, una decisión un tanto rigurosa para mí, pero bueno, el árbitro lo quiso pitar, la verdad que este árbitro señaló más faltas que Faltín, o sea, pitó más faltas que otro poco, ojo el cajito de Ioni para Alex Menezes, que la pone de primeras, y ojo de nuevo ahí el portero despejando, le queda muerta para Ioni, pero el rechace va a rebotar contra un defensor el golpeo, ojo con este Povic, el hermano del Chepu, que está en filas rivales, ahí veis cómo la lleva el balón interior ahí, que no llega nadie para el Pichu, muy bien Pichín, Guaje, ojo de nuevo, ahora ya la pelota para Aran, Arana en banda izquierda, Arana por el centro para Bustos, Bustos el balón interior, muy bien ahí para Senjo, pero el disparo que atrapaba al Pichu, estaba fuerte, veis al Linear cómo se queda estático clavado, última jugada de la primera parte, ahí veis a Carlos Castro, haciéndola por banda derecha la jugadina, que la llevaba muy bien, y cuando la perdía le iba a quedar la pelota a Sergio, pero el colegiado pitó el descanso, nos vamos al túnel de vestuarios, la verdad que una primera parte muy igualada, sin ocasiones demasiado claras para ninguno de los dos, eso sí, ya os digo que hubo una cantidad de faltas, pero exageradas, yo no sé por qué el árbitro pitaba cada dos por tres falta, y nada, vamos a la segunda parte donde movemos la pelota nosotros, que detendió el campo y la saca, ella la tiene Sergio Álvarez moviéndola a la banda derecha para Lorita, la cobra, Lorita ganando línea, vamos ahí apoyándose en Carlos Castro, Carlos Castro que la lleva, Carlos Castro que la lleva, y nada, Carlos Castro, nada. Ojito, vamos allá con el Mallorca que la lleva, ahora con este Pobby que va a un interior para Bustos, la tiene Lora, Lora para Fernando Barrado, que la pifia llega a Bustos, 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 con el interior de pierna derecha en la madera, ojito a la ocasión de Bustos, perro, si me marca ese pavo tengo que apagar la play, minutos 60, el córner botado ahí donde va a rematar de cabeza Adams para sacarla por encima de la portería, vaya ocasión que tuvo Bustos, poco se está hablando de que, vamos, Bustos en el Sporting no creo que haya metido un gol en los dos años que estuvo aquí, o no sé cuánto tuvo, pero no creo que haya metido un gol, vamos, es horrible ese tío, y bueno, se iba a mover el banquillo, iba a entrar Gaia Zulín y Josep Martí, juvenil por si lo conocéis, y Josep Martí, por Melo Arana y Joao Víctor, y nosotros íbamos a meter a Carlos Carmona y a Barrera por Carlos Castro que tenía trajeta, y por Endic, que la verdad sale con una media muy muy baja, con muy poca resistencia y no acaba los partidos, con lo cual íbamos a poner a Barrera como de media punta, medio delantero, centro falso, y a ver qué podíamos hacer, ojito a este centro en el minuto 80 casi, donde bueno, por poco no se mete otro gol, y ya en el minuto 85, ahí veis la lesión de Nacho Cases, cómo sale la crucecita mágica, cómo se queda estático clavado, la jugada que, pues bueno, puede parecer que no va a tener ningún peligro, pero ojo el cabezazo que mete ahí, por Dios, para Asensio, Asensio, perdón, Asensio que la lleva, Asensio que la pierda ahí ante Bernardo, que otra vez que se para, no sé por qué, y fuerza en el córner, minuto 88, y vemos que nos indica la lesión de Cases, el centro pasadísimo, hay punto de penalti, la despeja, la saque Bernardo, el rechace para Adams, Adams que se zafa muy bien de Bernardo, y el golpeo de Adams para que el pichu tenga que volar, volar literalmente, la pelota para Luis Hernández, que la chica se deshace de ella, la tiene ahora Johnny, manda izquierda, balón para Barrera, y vamos a ver a Barrera en el 90 más 4, tiempo añadido, Barrera, vamos a la clásica del 90, muy bien, Barrera contando la pelota, Barrera metiendo cuerpo, se lo deja Carmona, Carmona más lo que Solín, se la tira el portero, le queda el rechace, vuelve a tirar, y para dónde nuevo del cancerbero, que no iba a dejarse, bueno, pues colocar un gol en el 90, hubiese sido una cosa maravillosa, para que, bueno, nos volviésemos con los tres puntinos de Mallorca, y después de haber recibido un tiro al palo y todo, de eso que presta, de eso que te presta al final, pero cosa fina, el córner iba a votarlo, Juan Muñiz, pierna izquierda, el especialista, y al punto de penalti, Luis Hernández de cabeza, que la cruzaba demasiado, y con la misma el colegiado, señalaba el final del partido, con lo cual, el resultado inicial, tablas 0-0, un puntín, puntos el punto, seguiríamos 15 jornadas invictos, eso ya es una cosa muy, muy apetecible, la verdad, espero vuestros comentarios, a ver qué pensáis que será el partido de mañana, quiero que si veis el partido, y después os paséis por aquí, pues dejéis aquí, pues vuestra opinión, de lo que fue el partido real, os dejo con las mejores jugadas de, de bueno, de las mejores jugadas aquí, bueno, una tarjeta amarilla y demás, así que nada chicos, lo he dicho, un placer teneros por aquí, si no estáis suscritos, si os queréis suscribir, pues bienvenidos, los likes son muy bien recibidos, y pues nada, nos vemos en próximos vídeos, chao campeones, chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.